contigo la reflexión es el momento de reflexionar el día de hoy ya estamos en vivo en la página del face tenemos a frida calo de aquel lado ándale frida que frida calo por tu vestimenta se ve así como de frida está un poquito arrugada se te ve bien el color verde se te ve bien como muy mexicano y luego con esas rosas muy rosada es correcto callado como supiste verme mi felicidad carlita martínez saludos carlita bienvenidos gonzález frenchis también ahí está con nosotros jr alberto valencia saludotes gracias por seguir esta transmisión a quien más a mi mamá berta que cumpleaños ayer no vi de parte de quien ay héctor alejandro y barra vázquez está viendo este vídeo saludos héctor irving guzmán dice hola qué onda mi irving ricardo de ana también los amo par de dos nosotros también te amamos ernesto flores también saludotes emmanuel lg dice me saludan pues ahí está emmanuel par de dos guadalupe garcía lópez pues saludos también para ti mija a mi esposa genoveva de parte de cuauhtémoc black saludotes a juan carlitos guzmán que nos está viendo ahorita juan carlos a juliet que mandó estrellas 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 muchas estrellas amarillitas bonitas saludotes chocoflan que bonita blusa dice alguien gracias si así está de verde dice más o menos ella adentro está medio que traigo blusa de maestra ay pasado de chorizo la güera calo dice javier lópez güerita calo cáterin becerra ahí está con nosotros feliz día quien más carlita martínez nos envía setenta y cinco estrellas mil gracias carlita a mi hermano jorge dice jorge macías se les quiere mucho igual a mi viejo rubén moreno navarro de parte de maría la que le entra bien machina la cebada marinita saludos alex santi también ahí está con nosotros erica monjo o monjo ha de ser nos está viendo ahorita salí saludos diego rivera y frida calo dice saludos diego rivera pero pues un poquito bajado de peso cuando ya estaba enfermito cuando ya estaba malito espérate a la gente de zapotlanejo ya no alcancé a leer lo demás a mi mamá que me está mandando una nota a mi mamá a mi celular se sabe que es la reflexión pues que le mandes un saludo ya ves que no sé quizás sí eh a mateo sánchez saludotes mateo sánchez bueno y a todos los que están ahí a ver san martín amá estoy en la reflexión qué pasó mándame un mensaje escrito a ver ponle play a ver qué dice no me va a decir te hago de comer sí de seguro te hago de comer a más lo que tú quieras es que estoy al aire no dirá ya te hago de comer tú dime ay es que ya no sé no dirá ya ya dile que sea ese compañerito guapo que tiene muy bueno señores ya vámonos con la reflexión aprovechalo está bien guapo no no te manda decir algo así no sé no sé señora acoséjela si quisiera escuchar la nota a ver tú entretente ahí este hablando a ver qué dice bueno mire este araceli saludos sensei cómo estás te está creciendo la frente dice alguien pues no no me está creciendo la frente sino haz de cuenta que me corté el pelo y entonces parece que estoy más frentón pero me corté el cabello y entonces originalmente como me lo dejo más largo pues se baja un poquito más y pues me cubre un poquito la pelona ahorita la pelona está de fuera ay Chuy Contreras te manda saludos también si querías echarte un taco de ojo mira ahí está oye ya descubrí que me mandó mi mamá qué crees que dice qué quiere hija hacemos calabacitas cocidas con carnita de puerco para comer a ver ponla 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 no 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 ponla para que se oiga que no no tiene voz de locutora no me va a regañar señores ya vámonos con la reflexión el día de hoy no está escuchando si no tuviera no tuviera mandado mensaje ojalá que el día de hoy tengan un gran día y que pues se pongan a reflexionar se acuerdan de cómo hablaba la mamá de Bob Hilario si se acuerda saga de cuenta la mamá de la verdad vamos a hacer chilitos rellenos como bien de barrio ya de más o menos te pito no algo así siéntate para explicar aquí todo este asunto de cómo hablamos señores ya ya alto a la carrilla y nos vamos a reflexionar es te pito donde vivía es cierto te pito por eso es te pito donde vivía ya ya donde hacía sus chiles rellenos ay no hoy me voy a contar una historia muy bonita una historia donde vale la pena entender que si tú estás aquí en este mundo es por algo si tiene una razón de ser y que cada uno es especial y que cada uno a su manera le da un toque especial a la vida que Diosito no se equivocó de hacerte a ti flaco de hacerte a ti gordita de hacerte a ti güerito de hacerte a ti un poco más morenito de hacerte a ti tal como te hizo porque fue una creación especial tristemente pues muchos no estamos conformes como nos hicieron y luego renegamos y vamos batallando por la vida pero precisamente para eso es la reflexión el día de hoy para que entiendas y ahorita hablas por ejemplo de cosas físicas por ejemplo gordito, flaquito, alto, chaparro pero hay personas que tienen una capacidad muy especial por ejemplo con sus manos para crear cosas con sus manos otros pues con el cerebro para pensar, idear y luego pues a lo mejor no necesariamente son muy diestros con las manos pero tienen a alguien que desarrolle las ideas que tiene otros tienen este pues un sazón increíble por ejemplo te me estás adelantando la reflexión gracias que yo pero si efectivamente cada uno fue creado de manera especial diferente porque imagínate que aburrido sería que todos fuéramos iguales y única única porque lo que tú eres en ninguna persona más se va a repetir podrá tener sus parecidos sus semejanzas pero nadie será completamente igual a ti y esa es una gran virtud que le debes al que está allá arriba que te hizo especial como por ejemplo oh que el H aguate otra vez te metes en mi reflexión Ricky Martin y yo nos parecemos muchísimo pero para ser del baño sí pero imagínese en el físico pues no en algunas cosas no y aunque ya no, también se sienta y entonces la reflexión nada más déjeme que se siente este por favor ya no me interrumpas porque esta historia está muy bonita y la quiero compartir contigo ok no te voy a interrumpir prometo no hablar nada de verdad ok había una vez porque luego después dice saborea bien la reflexión luego estás a media historia se pierde la historia y eso es cierto eh o sea ya cállate pues había una vez un rey de chocolate con jardín de cacahuate me callo pues ya por favor había una vez un rey que tenía un hermoso jardín grande 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 para donde voltearas había pastito árboles plantas todo hermoso había sembrado de todo tipo de plantas de todo tipo de ramas de todo tipo árboles plantitas florecitas de todo lo que te puedas imaginar y con frecuencia el rey solía visitarlo y hablaba con las plantas ya ves que dicen que cuando mal les hablas que más bonitas se ponen y que más verdes y que las florecitas hasta salen con más gusto y todo y entonces el rey hacía siempre eso iba a visitar ese enorme campo que tenía y se topaba con una florecita y le hablaba y se topaba con una rama y le hablaba y se topaba con un árbol y también le hablaba y entonces un día una mañana se disponía a hacer lo habitual su recorrido habitual de recorrer todo el jardín visitando primeramente al majestuoso cedro cuando llegue con el cedro que es un árbol grande bonito pero su sorpresa fue al encontrarlo con sus ramas caídas y sus ramas tristes y entonces el rey pues triste y sorprendido le dijo cedro ¿por qué estás así? ¿qué te ocurre? ¿qué te ha puesto tan triste? a lo cual el cedro respondió verás mi rey yo estoy muy contento con la esbeltez que tú me has dado pero me gustaría ser tan robusto como el roble me gustaría ser tan robusto como el roble y entonces al escuchar esa respuesta el rey siguió ya su camino pero un poco triste pues porque no le había gustado lo que había escuchado y siempre iba con su cabecita así dándole vueltas de lo que le había dicho el cedro entonces camina 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 y más adelante se encontró con el roble ándale con el roble y entonces el roble pues fuerte grande poderoso robustote y voltea a verlo y también estaba triste estaba batido y entonces el rey se detiene ante él y le dijo roble que te sucedió hoy donde está esa fortaleza que te caracteriza y el roble apenas sin fuerza respondió mi señor yo estoy satisfecho con la robustez que tú me has dado pero desearé a tener la fragancia que tiene la rosa desearía tener la fragancia que tiene la rosa eso dijo y entonces el rey pues triste continuó su camino encontrándose más adelante con la rosa la rosa esa que todos conocemos bonita hermosa que siempre huele bien pues sorprendentemente también estaba triste estaba pues ya marchita agachadita y entonces el rey impresionado se acerca la acaricia suavemente y le dice rosa rosita tú tan hermosa siempre que te sucede hoy porque estás tan triste y entonces la rosa le contestó mi rey yo estoy muy satisfecha con la fragancia que me has dado pero me gustaría ser tan esbelta como el cedro y tan robusta como el roble total que la rosa tampoco estaba conforme porque quería parecerse al cedro pero también al roble y entonces no disfrutaba de esa fragancia tan hermosa que había en ella el rey siguió su camino y pues ya bien triste se encontró ante una pequeña margarita esa florecita bonita que vas desojando florecita ojita 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 si me quiere no me quiere se me acaban las hojitas dice la canción de la margarita y entonces voltó a verla y ella lucía radiante hermosa paradita y todo y era tal su hermosura que el rey se sorprendió al verla y le dijo margarita que hermosa estás dime a que se debe tanta hermosura y la margarita respondió verás mi señor desde el momento en el que me plantaste en tu jardín comprendí que tú querías que yo fuera una margarita y entonces desde ese día me esfuerzo por ser la margarita más hermosa de tu jardín y entonces era la única que entendió realmente para qué fue creada te das cuenta el mundo es como este jardín y el rey es como el que está ahí arriba que te hizo único que te hizo especial que a lo mejor te hizo más flaco que a lo mejor te hizo más gordo pero él sabía que tú con esa esbeltez o que tú con ese ese cuerpo robusto podrías lograr todo lo que te propongas por un lado está eso de aceptar por otro lado está entender que si Dios creó a la margarita era para que estuviera hermosa siempre y la margarita tenía que saber que siempre tenía que ser la margarita más hermosa por eso el día de hoy también otra reflexión que tenemos que entender es que si tú estás barriendo ahí el templo tienes que ser el mejor barrendero del templo que si tú estás recogiendo la basura en las calles tienes que ser el mejor que recoja la basura en las calles que si tú eres maestra tienes que ser la mejor maestra y enseñar con amor y con dedicación a tu profesión que si tú eres locutor tienes que echarles más ganas porque tienes que ser el mejor locutor que si tú estás despachando en una tienda pues tienes que ser la persona más amable la que despache con más alegría porque no por algo estás donde estás era el destino y el que te puso ahí arriba te creó así especial así es que hoy tenemos que demostrarle que venimos para ser quien él pensó y estar como la margarita alegre sin estar deseando parecerte al de enfrente o ser como el de al lado o quererte dedicar a lo mismo que el otro le fue bien porque a lo mejor a ti se te da otra cosa y no por eso eres menos o eres más eres lo que el señor de ahí arriba único y especial único y especial aprovecha esa gran virtud que Dios te dio eres único especial e irrepetible pero de ti en ti está sacar toda esa fuerza toda esa cualidad que Dios te dio para enfrentarte al mundo y decir yo soy quien soy y ahí dices tu nombre y soy el mejor en lo que haga ¿por qué? porque lo voy a hacer bien lo mejor que se pueda y porque lo voy a hacer feliz porque fue decisión de él traerme este mundo a disfrutarte a quererte aceptarte así es y a tomarte un té si no puedes café ok tenías que salir con tu payasada yo tan serio de vera no manches ahí quedó la reflexión del día de hoy señores ojalá que les guste ojalá que de verdad hayan entendido el mensaje del día de hoy mira le agradecemos a Isabel Saucedo hola excelente día Isabel gracias mija por esas 75 estrellitas Rubén García también un gran abrazo saludotes y bueno quien más déjame ver porque hay alguien más ahí que no aparece así Carla Martínez Carlita mija también gracias por tus estrellitas y esta mexicana te lo agradece con todo el corazón y a todos ustedes por seguir esta transmisión gracias recuerde que si sabe que alguien la necesite échele la manita a veces con un consejo a veces con unas palabras creo que a veces también entendemos y caemos en cuenta de que estamos mal y que tenemos que enderezar nuestro camino así es que ahí está saludotes y feliz miércoles mitad de semana de la mitad para atrás como le gusta el callado ay 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 a disfrutarlo lo mejor de lo mejor un abrazo para todos